Saludos cordiales chicos y chicas Llamarán en una partida de duelo por equipo Continuamos con la... La mierda esta La mierda esta, pincha en un palo Que últimamente están dando más problemas la consola Ahí los crujidos toda la toque Cabeza, cabeza Cabeza por favor Es que justo cuando yo me voy a apuntar la guitarra se mueve tío Es que tienes que apuntar con la mierda Es que es una mierda te apuntas Hay una 11-4, una Betty Te voy a echarle por ahí Destruido Si apunto no me voy a echarle El silencio del imbécil ese que tiene el eco en la tele a los demás, ¿no? Pero a ese sí Joder Este es un noob tío No hay mensaje de gana Solo si te quedas sin malas Pero que dices tío, joder Si es que es muy noob tío, joder, no puede ser A ver Ay, mi Dios Y luego dicen que... Que el apunto automático del Wii Mood ¿Está para mí? Alegó Hostia, otra vez tío Ampero ¿No hay que escuda? A ver si encima revienta, osea Estas en sumir ahí y revienta Sí, coño, a contanda de dar panas, muere. Vale, yo vuelvo a llorar, hasta ahora no lo he hecho de llevar. Es que es muy raro, tío. Están todos ahí, tío. Ni que era muy difícil. Termina en adelante. Joder, no puedo. Eh, sí, claro. Mira, mira cómo voy, mira cómo voy. Hemos perdido una ventaja. Pero cuando ya la estoy, se agotando encima, eh. ¿Qué me hace? 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 Hay que apuntar siempre, hay que apuntar. Claro, pero que nada llevo cañón largo al ratito. Claro, eso sí que se nota. Claro, lo estás apuntando. Hostia, tío. Ahí cañón largo tendré que hacer efecto de que le mata, tío. Ahí le han captado la última gana, si no sé que lo habría matado. Tío. Tío, esto lo dan. Tío. Vale, pues a veces, pues a veces. Tío. Tío. Se la jugó. Qué por culo. Abundada, vean, eh. Agarra, ¿parece? A ver si es la cosa. No sé qué es eso. ¿Pani Parker? Te jodan a uno. A ver si es la última gana. Ahí había uno. Ahí había uno. ¡Ah, qué idea no, tío! Hostia, sale. ¡Voy a atacar! ¡No te mandes, me han llevado un saludo! ¡Llevame la pastilla! ¡No me puedo levantar de nada! ¡No sé qué están ahí, vio allá! ¡No sé qué más! ¡No sé qué más! ¡No sé qué más! ¡Castigo! Oye, los tiros a la cabeza... Como que no... ¿Ha habido uno ahí? ¿O ha sido...? Sí, vete, vete, vete. Con cañón largo, sí que pude matar de un tiro. ¡Nío, qué suerte, eh! ¡Míralo! ¡Míralo! Diana... 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 ¡Polla! ¡Voy a atacar! Aquí no hay nadie, tío. ¡Ah, ni un tiro en la cabeza! ¡Voy a atacar! ¡Se muere, se muere! ¡Oh! ¡No! ¡Qué casco harás, tío! ¡Joyó! ¡Fiel! Voy a atacar He visto al chaval He visto Arriba, arriba Ah Por si acaso Este tenía que matarte Hostia La mejor partida hasta ahora Cabrones, cañón largo Te mandan las ramas, tío